Música No escucho nada Ya estamos al aire, ya estamos al aire, ya muchachos No, 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 ya estamos al aire, ya estamos al aire Entonces hay que hablar de... Ya estamos, ya No, yo no, está lindo tu pueblo, está bien hermosa No, 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 ya viajó la selección compadre, ya así que... Cuando ustedes estaban en la selección... Cuando ustedes estaban en la selección... Nadie, nadie... No había la despedida que hay ahora, que los carros chocan y que la toda la... Cada uno vive en su carro Es que cada uno vive en su carro, de verdad Yo he entrenado con la selección, ya estamos al aire, ¿verdad? Sí, estamos al aire, estamos al aire. Yo he entrenado con la selección, buenas Javier, buenas. ¿Te acuerdas que íbamos a entrar con la selección? Entrenábamos frente a San Agustín, en el parque ese, con árboles. Ahí nos hacían hacer alargues. Claro, hacían hacer alargues, teníamos que driblar los árboles, no habían, imagínate. Oye, ahora hay Videna. Claro, antes no había Videna, no había nada. No, está bien, está bien para el equipo que teníamos. No, se entrenaba en el 82, se entrenaba... Yo tenía 12 años. No, 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 pero, ¿qué 12 años? ¿Estás loco tú? No, pero en el 82 se entrenaba en el... frente al hotel, acá en San Isidro, en el golf. En el golf, sí. Ahí entrenaba. Pero ese equipo donde entrenaba, jugaba bien. Sí, pero entrenaba... Es más, ni entrenando, jugaba bien. Nosotros nos mandaban ahí porque no ganábamos nada, ya vayan a jugar San Agustín al parque. No, pero de verdad. No, pero era bravo, era bravo. Antes no había las facilidades que había. No, ahora tienes la Videna. Ni las herramientas, ni la información, ahora tienes todo. No, ni el cuerpo médico, no había ese cuerpo médico que hay ahora. No, 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 el doctor, el mismo sí. El mismo sí. Yo te juro, yo te juro, yo he jugado... En sus 80 años, yo he jugado 17 años en la profesional, creo, y yo no sabía, mira cómo es la brutalidad de uno, que yo no sabía que de saque meta no iba a outside. O esa regla la pusieron después, no, no me acuerdo. No, no, te lo juro que yo no sabía. ¿No sabes dónde aprendí? En el curso que hice en la federación. Que me enseñó el profesor, que el Laco Malasque y Chalaca me enseñaron que saque, o sea, dijeron, ya, este, no hay outside. En lateral no hay outside, en corner no hay outside, y en saque de meta, yo dije, saque de meta, si hay outside, y dije, a chica, no dicen, a chica. Y no había, yo no sabía, te lo juro que no sabía. Que no sabía, ¿verdad? Yo jugué fútbol sin saber, yo nunca hacía saque meta, entonces, normal. ¿Los jugadores iban en su carro, dejaban el carro ahí, o los familiares iban... ¿Al costado de la iglesia dejamos el carro? ¿Dónde Mitrón? No, ese es para jugar. Claro, los partidos. Pero cuando te ibas al aeropuerto, también tu familiar te iba, te ibas en el carro. ¿Qué carro iba a dejar? ¿Qué carro iba a dejar? Echar un arraso micrón. Un arraso micrón. Un arraso micrón. ¿Cómo, José? Todo justo. El Lolo estaba más lejos, estaba mi compadre. Y el aeropuerto se echaba rápido. No, ahora cambió un montón. Ya van en bus, uniformados. Justo estábamos comentando, ¿no? Otra realidad. ¿Cuándo hubo eso? No, no, no. Puchungo se ha ido con ya. Sí, con bus. Terno. Hay varios matrimonios con las ternas. En 91. Hasta ahora tengo el saco. El programa salgo con ese saco. Solo que le he sacado el... Le he desilachado el... El escudo, el escudo de la selección. ¿Se nota, no? No, pero me pongo de costado así para que no enfoque en esa parte. Cuando jugaba la selección, sí, pero cuando ibas en equipo normal, no. O sea, cuando pasé en la U. No, no ibas a joder. Ibas en bus. Con la U íbamos en bus. No, con la U íbamos en bus. Claro, en bus jugábamos con ese bus. Ese buso power bien chévere. ¿De qué? Una zapatía cabezona, ¿te acuerdas? No, no, pesada. Y ese buso era grueso, ¿no? Lo más bravo eran las medias. Cuando jugaba en el... En Grima, ¿no? En Grima, ¿no? Cuando jugaba en su cancha así. Una cancha de maga. Con razón que hacía gol de media cancha. Pensaba que la cancha era así. El segundo tiempo lo llevaba. Tenía mi copia que quita al patado. Nada, la fue cancha era así. Qué abusiva. Esa cancha de ventanilla. Ventanilla era horrible. Y esas medias, esas ocho de hilo. Que tenías que amarrártelas con java con esas pitas, ¿no? No, yo les acababa de la... Mucho, porque estaba todo usted, la venía que yo le fui a... Las ligas a mi vieja. Tu liga, para ponerme a... Con liga, con liga. Mucho le tiraba pita. Claro. Te dan esas pitas, esas pitas... Claro, pero en ese tiempo no te exigían jugar con canilleras ni las medias arriba. Cuando a Puchino se le bajaban los medias, se le daban su canita y se le daban un multazo. Y mis chimpunes feos. ¿No son feos? ¿Tres años de esos chimpunes? ¿Ah, sí? Estabas percudido tan, también. Pero mis chimpunes feos, ese clavazo que te hincaba. Olímpico, olímpico. No, y si estaba mojada en la cancha. ¡Asu! En el Cerro de Pasco, cuando agarrás esas lluvias. Horrible. Con granizo y con cascajo. La cancha tierra con piedra. ¡Asu! Media cancha había sol y media cancha estaba llovinando. Sí, y yo rezaba para que ese equipo se quede cuando me retiré del fútbol. Para que todos vayan. Todos. Con el tío Tarjetita Arana, en el tiempo te acuerdas que sacaban a María, tenías tres o cinco, no me acuerdo. Cinco, cinco, cinco. Y no jugabas una fecha. Y me tocaba Pasco. Y ahí yo tenía años en la hui. Y dije, uy, acá no acomodo. Y ahí comenzó, sí, sí. Y yo le botaba la pelota cuando venía a sacar un entre. Le sacaba la pelota porque saque a María. Faltaba una. Y lo menos me sacaba. Y ahí me estaba desesperando. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pateaba de nuevo la pelota. Y nada, el hombre, para allá, para allá. Y me paraba la pelota y la botaba de nuevo. Se me acercó mi hijo. ¿Con quién juegan a otra fecha? Y yo, no sé, profe. Juegas en Pasco. No te voy a sacar a María. Y él sabía. Él sabía. Él sabía si no, la tarjetita de la pelota y va a asignar. Chape, mi rico viaje. Mi rico viaje. Chape es un rico bus. Su rico. Llego a Cerro de Pascua en bus y no he transmitido. ¿No le había transmitido? No llegué. Le dio su oroche al gordo. Pero a las 5 de la mañana llegué, un frío espantoso, ya están las cosas, ya duerme nomás, duerme, no podías dormir porque es congelado. Demasiado frío. A las 9 de la mañana ya vamos todos, vamos a la cancha, mi línea, mi teléfono, no acá no hay teléfono, no llegaba antes, pero la línea la han suspendido, no podemos transmitir. Ayer era bravo, ¿no? Pero le llevaste tu garra porque ahí hay... Sí, por sus dos. No, ya te muere de frío, ¿no? Y sobre todo que te acuerdas que en ese tiempo podíamos jugar con el buzo abajo, las medias encima. Claro, ahora no puedes hacer eso. Hasta con Chuyo jugábamos, las medias en vez de guantes, porque no había guantes, poníamos las medias de 8 hilos en los brazos y la gente en la tribuna con sus politos. En el 2000, con el gol de Beto Carranza, está con guantes. No son guantes, son las medias, las medias que te ponías hasta acá y... Ahí no había esa vaina que te... yo no sé, eso es verdad, esa vaina que ustedes jugaron con eso alguna vez. Esa vaina que te ponían acá para la altura, ¿de acuerdo? No, 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 no. No solamente te abría un poquito... Te hacía más bonito nada más. Uno cuando tiene bolina linda, parecía un... No, 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 no... Si tiene tanta... No, 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 no. Una puta persa. Bueno, el muchacho, aquí lo normal, lo normal ya. Gaseosita, ¿qué estás tomando? Ah, en Cacol, en Cacol le salió gas. Sí, es un mas hipócrita. ¡Ja, ja, ja! Muchachos, vamos a meternos un poquito a la selección. ¿Qué selección? Toma uno. Toma uno. La lesión de Paolo Hurtado. Lamentablemente. Sí, qué pena, ¿no? Sí, vamos a dejarlo justo un momento tan cercano a la Copa de México. Oye, a nosotros nos pasó, nos dio Salmonell el 95. ¿Ah, tú estabas en esa selección? Claro, Salmonella, ¿no? Claro, nos dio. Un saludo para Gustavo Peralta, que era el jefe de equipo. El jefe de equipo de Gustavo Peralta, carebronca. El jefe de equipo era... ¿De acuerdo? Pero fue verdad. Pero eso fue verdad. Sí, claro. Yo te fui y pensé que no era. Sí, fue verdad, fue verdad. Sí. ¿Cuántos jugadores fueron que estuvieron mal en eso? O sea, los 32 que estábamos concentrados. Y no fuimos al matrimonio de Roberto, Juan. No fuimos al... Porque justo se casaba ahí, nada más. Y no fuimos de ninguna. Ah, porque estaba... Claro, el único que se salvó fue... Así me invitaron, igual. El puma. No, no, no. El puma fue el único que... Mirá la cara. El perro este, ¿no? La salmonella lo van a retejar, el perro este. No se estaba furtido ya con todo. No, pero... No, pero la verdad, o sea, el tema fue que nos dio la salmonella a nosotros y estábamos a siete días para ir a la Copa América. El puma le habló a la salmonella. Le habló a la salmonella. El único que no le dio salmonella fue a... Y el que quedó mal, 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 fue a Miguel Miranda. Mal, pero mal. Yo, Miranda, no haga broma, cometió Miranda. No, 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 después viene con Super Itac. No, pero de ahí este... Pero qué cosa comieron, ¿cómo fue eso? Eh, dieron un salpicón, salpicón, sí, salpicón de pollo. Salpicón de pollo con mayonesa y la mayonesa. ¿Y la mayonesa? Sí. ¿También te dio? Ah, no, a mí no me dio. Un kilo, un kilo va a salir. Pero el payano, el payano estaba ahí. Era periodista en esa época, o sea, cubría la selección y... No, pues ahí viajamos, pues. Ahí viajamos. Pero el puma, ¿por qué no le dio el puma? ¿No comió él? No comió. Ah, no comió. No, el puma no comió. No comió. Solamente fue el segundo nada más, pero del resto... No, pero en esa selección... Ah, Flavio, a todos, a todos. Lamentablemente no había nada. Llegaron a Aracuarembó, llegaron allá y no había... Estaba Pilancho Jiménez, si no me equivoco, era la... Nutricionista. Nutricionista. Alvarado Jaico estaba de doctor, no tenía vendas, no tenía curita, no tenía esa selección. Company era el técnico, ¿no? Fue un desastre. Nosotros teníamos que ir, alquilamos un carro los periodistas con Alberto Bengolea, con ellos. Y nosotros teníamos que ir a la farmacia, en la farmacia de Tacuarembó, porque jugaban en Rivera, a 100 kilómetros. Teníamos que ir a 20 kilómetros a conseguir vendas, conseguir varias cosas que no habían prevedido. ¿Quién estaba de presidente de la federación en ese tiempo? Burga. No. ¿Delfino? Delfino, sí. Ah, está Delfino todavía. Está Delfino. Está Delfino. Sí, sí. Claro. Sí, hace pocas son bravos, ¿no? Cuando no había nada. Es bravo cuando te lo hicieron. No, no había nada. Ahora, Yosemir Bayón es el que está cumpliendo. ¿Viste que el doctor Álvaro Jaico lleva su maletita? Con alcohol nomás. Alcohol y éter. Dos papeles que no había. Alcohol y éter. Con la llamada de Yosemir Bayón, ¿qué les parece? A mí me parece muy bien. Es buen jugador. Ha hecho mérito, ¿no? Ha hecho un buen jugador. Este, muy tardía. Porque él, acuérdate que él se fue a, estuvo en River, antes había estado en Europa también, este, y no había agarrado la, o sea, el tema de la, el, de estar, el. Está maduro. Maduro. En ese rato no lo había agarrado. Le agarra ya justo cuando llega a Cristal y se va a Chile. ¿Y en Chile? ¿30 años? Sí. ¿31? 30, 31. Bueno, y el problema ahorita, no, y el problema ahorita es que comienzan a decirle viejo que tiene 31. No, imagínate todo lo que te han dicho a ti. Acá contratan uno de 40. No, pero tú te retiraste, tú te retiraste a los 30. ¿Por quién es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? A ver, que habla siempre con, tú siempre con el gordito ese, a ver, ¿qué dice? El 9. ¿El 9 de dónde, vi? Con propiedad. ¿De la U? Sí. ¿El goleador? El goleador. Yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre acá, acá, todo el extranjero, acá no hay un extranjero, ¿no? Todos son nacionales, ¿no? Sí, sí. No, o sea, hay uno para que se... No, este es italiano. ¿Se ha comido un italiano? No, pero escúchame, siempre acá, el extranjero siempre es mejor que el nacional. En todo aspecto. No, y si viene... Y lo dejan ir a Ugarriza, un chico de la casa. Hay un preparador físico que trabajó en regata que sabe mucho, que estuvo en Cantolado, Machawha se apella. Sí, sí, sí. Desgraciadamente se apella Machawha. Sí, sí. Sabe un montón, capo de capo. O sea, viaja a prepararse solo, yo lo tuve en regatas. Muy bueno. Hizo la campaña esta con Cantolado. Con Cantolado. Trabaja súper bien, pregúntale a cualquiera el apellido. Viene un extranjero de ojos verdes que habla diferente. ¿Cómo sabe? No sabía nada. Polichinela nos hacía hacer. Polichinela y ocho pedaleos de soprano son hechos de polichinela. Y él como vino, no, hay que hacer polichinela porque él dice, acá toda la vida pasa lo mismo en el extranjero, en todo nivel. Pero en todo nivel, ¿ah? En todo nivel. En todo nivel, no solamente en el fútbol. Sí, pero en el fútbol ejercitamos. Pero hablando del fútbol, ahora hablando del fútbol, nosotros creemos que eso está mal. O sea, está mal. O sea, tú, yo no entiendo. Pero es que sabemos que estamos mal hace tiempo, César. Mira, ahora, yo te digo una cosa. El tema es cómo mejoramos. Porque al final el futbolista no es culpa de él. Lo que yo digo es que no se ponen a pensar de que le está quitando un lugar a un... O sea, estamos diciendo que quieren que aparezcan jóvenes y traen un extranjero. No, te obligan a poner... Te obligan a poner, claro. Estamos volviendo a la bolsa en minutos. Te obligan a poner porque quieren que salgan fútbol. Pero hay que ser claros. Hay un fondo. Ahora, yo digo, si tú quieres que salgan futbolistas, hazlo jugar. O sea, no le traigas a uno. Ahí vienen los intereses. No es que acá juegue el que juega bien, sino que te deja plata. Mira, acá hay un tema y justo mira que Puchungo está con nosotros aquí y él lo ha pasado. Él llega a jugar con 16 años. Pero ¿quién tenía...? O sea, tenía gente que lo protegía a él para jugar. No solamente significaba que él jugara bien. Tú no solo jugabas nada con 16 años. No, no, no. ¿Me entiendes? No solucionabas el problema. Pero ¿qué hacían? Los otros te respaldaban. Los tíos, los más grandes, te respaldaban. Claro, los más jóvenes ponían la cara. Entiendes, ellos ponían la cara. Pero acá no. Ahora la responsabilidad se la dan a los chicos. Quieren que el chiqueo 16 le solucione a los mayores. No, están locos. Pero hay técnicos y tienen. Ponte Gareca, lleva a su gente. Por más que no esté jugando. Son de gusto, es lo que siempre hablamos. Por eso, sí, están de gusto. Pero ¿qué chico ha llevado? A Pretel, ¿no? Es el único chico que ha llevado de la 20. Pero bueno, con el respeto de Pretel es muy bueno. Para mí tenía que estar Cartagena. No, Cartagena. Para mí tenía que estar Cartagena. No, no, no. Y desequilibre y todo. Y aparte de eso, ya. No va a ser titular. Está bien, que no sea titular. Pero que vaya a ganar de la experiencia. Está valiéndolo, que es una selección. No, que va... Jala, jala más acá. Está muy lejos. Le va a caer la cerveza. ¿Ves? Que esté ahí. ¿Por qué me dejamos ir lejos esa mañana? El chico que vaya, que acompañe, que experimente, ¿no? No, pero tiene que llevar el chibolo a... Ahora, sube el de tres, ¿no? A de Cristal, ¿no? Para que gane minutos, para que tenga experiencia. ¿Cómo se llama? No, a... A los volantes, vean. Que tienen por 31 años, que es argentino. ¿A Calcaterra? A Calcaterra. Lo llaman a Calcaterra. Quiero llamar a jóvenes para dar la experiencia. A Calcaterra, 31 años. No, pues... Increíble. Nosotros no necesitamos... No lo ha llamado ahora. No, ahora. Pero en los microcirros lo he llamado en todos. Es más, no hay cuantos jugadores... O sea, yo del Sánchez. Sánchez que ya debería estar. ¿No tiene más méritos que él? Sí, debería estar. ¿Por qué no tienen que llamar? ¿Por qué? Porque tiene su grupo. Por favor. Ahora, yo digo... Yo digo... Nosotros no necesitamos nacionalizar a nadie para que... No, por ahí quizás sí. En algunos puestos yo pienso que... Bueno, nacionalizar tiene que ser capo. O sea, tiene que ser bravo. ¿Pero qué? ¿Algún peruano nacionaliza en el extranjero? No. No, ni chance, no. Ni para dirigir, ni para jugar. No, no, no. Todos siguen extranjeros. Todos siguen extranjeros. ¿Cómo nos exigen para jugar? No. Si no juegas regularmente bien, te vas a la banca de otro país. Y te miran. Te regresan a otro país. Acá no. Acá vienes, eres suplente y no hay problema. El problema es ese. Yo la tengo clara. Para mí el tema es económico. Acá un entrenador viene. Tú estás dirigiendo, tú estás dirigiendo. Ustedes están más ejerciendo que yo. Ustedes están dirigiendo. Pero tú ganas 10 soles. Y viene un técnico extranjero con el directivo y le dice... Págame 5, sácalo a César. Sí, claro. Págame 5 a mí. Pero ¿cuál es su ganancia? Pero yo traigo 5 jugadores. Sí. Y le quita plata al jugador. Pero esos jugadores... Yo no tengo pruebas y no las daría, te lo juro. Pero es la realidad y todos los jugadores lo sabemos. ¿Y tú estás bien? Como hincha ahorita del Bois, pero hay jugadores que no deberían estar ni siquiera haber firmado por el Bois. O sea, el Mondragón. Ese Mondragón que ya... El otro muchacho es proa. O sea, vienen a los 27 años a debutar acá. No puede ser. Y a un chiquillo, a que cumple 29 o 20... Y ya está viejo. No, es peruano, ya está viejo. Pero viene un extranjero a debutar a los 25, 26 años. Vienen técnicos a dirigir que dirigen menores. Claro, que no dirigen. Dirigen escuelas de fútbol en su país. Y dicen que no tiene carnet. Y le damos. Es más, y de acá se van a otro lado y... Eso me molesta. Vamos al primer corte. No, 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 no. Este sigue de largo. Vamos al corte y regresamos. Vamos al corte y regresamos. Cuando le decías ponte seria, le decías tú. Muchachos, estamos... Avisen cuando vengamos. No, ya estamos cerrados. No, creen que estoy tomando seguido. Te han cambiado de vaso, te han cambiado de vaso. He venido sin carro, por si acaso. Para que no hagas pensar que uno es irresponsable. O mi llave. Muchachos, que nos viene el primer partido. Partido para mí. Voy a Perú. La Copa América. Sí, pues. Voy a Perú. Tú crees que Perú no está del todo bien, ¿cierto? No. Yo creo que Perú gana. Tú vas a empate. No, yo voy a empate. O sea, yo quiero que gane Perú. Pero ya me diste tú el primer paso que quiere que gane. Hecho. Hecho. Dale. Está bien. ¿Dónde? Ahí en la pichada. Aquí en la pichada. Aquí en la pichada. Aquí en la pichada. No, te pregunto. Pero si pierdo te llevo a otro lado a comer. Ya está bien hecho. La pichada. Dale. Pero es bueno perder antes de un torneo internacional a una semana. Todos han jugado con Honduras. Todos han jugado con equipos argentinos y Brasil. Y le han metido de cuatro, de nueve, de ocho. Pero es relativo. Yo sé que es relativo. A veces sirve y es relativo. Pero también para arreglar las líneas. Una vez que tú entras a la Copa América, la tensión es distinta. Sí, claro. Pero es mejor hay que pisar nuevamente. Es bueno. Lo que pasa es que nosotros queríamos que... Hay un tema que... La experiencia que tiene este grupo que ha estado en Mundial. O sea, ese es un peso... Que ya tiene dos Copas América. Exacto. Entonces, ahora se vienen estos partidos bravos, porque son bravos los partidos. O sea, parece el grupo fácil para Brasil. No, no, no. Pero primero tenemos que ganarle a Venezuela y a Bolivia. Después nos enfrentamos con Brasil. El primer partido es clave para nosotros, para poder... Para todos. Para todos. ¿Sabes qué? El primer partido es clave para todos. No, no, en este caso para nosotros. Yo pienso diferente. Yo estoy hablando de Perú. Yo pienso diferente. Yo creo que el partido más bravo no se hace Bolivia. Porque siempre con los equipos siempre decimos Bolivia, le ganamos. No, pero a Venezuela tenemos cosas agrandadas. Pero Venezuela ha crecido. Y en Venezuela ha crecido un montón. La Copa América que nosotros jugamos en 91, le metimos 5 a 1 y pudo ser 10. No, pero mira... Que en este tiempo jugaban bien. Ya no es el mismo. O sea, en Copa América creo que tienes como 7 partidos que le has ganado a Venezuela. La última Copa América que nos gana. Pero de ahí... 5 de 7 que hemos ganado. Nosotros siempre le hemos ganado. Pero ahora están con otros... O sea, tiene 8 jugadores que juegan en Europa. Venezuela evolucionó. Y juegan en... Y fíjate en los equipos que juegan cada uno. Y en México también juegan. O sea, es totalmente diferente. Son otros... Están en otro ritmo. Yo pienso que Perú sigue siendo mejor. Y son titulares. Tenemos que pisar tierra, como tú dices, Puchumbo. Tenemos que pisar tierra. Esa ronda fuerte así con Colombia que nos ha olvidado. Tenemos que armar el equipo de atrás. Hacia él. Tenemos que volver a ser el mismo equipo. Hacernos fuerte de atrás. Nosotros tenemos que ser un equipo chico. Sí. Ordenado. Sí. Humilde. Sin tener... Sin tener que... Primero, los defensores tienen que marcar. Defender. Exacto. Como el arquero. Dice que el arquero tiene que jugar bien con los pies. Y que no la agarre. Primero que la agarre. Y si juega bien, bien. Y la que va de afuera no la metas. No la metas. Pero no juega bien y la metes. No. Primero que la agarre. El arquero es arquero. Por eso tiene la fuerza en la mano. Esa es la parte que yo no... Tenemos que jugar como equipo chico. ¿No es cierto? A mí no me gusta esa parte. Porque es... Comienzan a tocar y se la dan al arquero. Y cuando ya no la atienden, la re... O sea, mete un... Un pelotazo. Un pelotazo. Y un pelotazo a cualquier lado. Claro. Entonces, exacto. No es preferible que un central que tenga... La haga larga. La tira larga y sale con el equipo hasta la mitad a tratar. A apretar un poquito. O a achicar, mejor dicho. Claro, a achicar. Pero lo mismo que hace el arquero lo puede hacer central. Por eso. Pero para qué buscar el riesgo. Nos estamos acostumbrando a jugar atrás lateralmente. ¿No? Y perdemos la profundidad. Bueno, no teníamos a Paolo. Paolo recién no tiene dos partidos. Paolo soluciona adelante también. Y Paolo... No, ahí te aguanta. No, pero saliendo a los centrales. Con los centrales en el pie. Ahí sí puede jugar la más larga para que Paolo solucione, la baje, le haga el foul, todo. Pero eso es lo que hemos jugado. Eliminatorias, Copa América pasada, Mundial siempre ha sido... Ese ha sido el funcionamiento, claro. Muy humilde, muy metido atrás y con Paolo solucionando. O sea, nunca hemos jugado nosotros. Cuando hemos ido a atacar como equipo grande y queremos ser... Nos estamos equivocando. Nos han ganado. Esta semana, o sea, el comentario general ha sido que la defensa ha estado mal. Que los dos centrales han estado mal. Pero mientras que los dos de adelante no marquen... O no marquen... O sea, se complica. Entonces, está Jotun y está Tapia. Pero entre los dos, entre los dos, el que más marcaba es el que está lesionado, que es Aquino. Aquino. O sea, él era el que te daba el equilibrio prácticamente en el medio. Y ha jugado con un equipo fuerte, ¿ah? Colombia. No, Colombia. Si no hacía esos cambios, si no salía cuadrado, no salía... Lo que yo veo de Colombia y lo que vi ese partido, Colombia, ¿sabes qué jugó al... No bajó, después de 1-0, bajó, bajó. En el segundo tiempo ya hizo los cambios. O sea, le comenzó a bajar el tema. Y obviamente ya estábamos con uno a menos también nosotros que lo votan a YouTube. Un tremendo equipo grave como equipo grande. Lo ofensivo pasa por el equipo, o sea, no pasa por... Sí, pero tenemos que jugar como equipo chico. Eso tenemos como decíamos. Tenemos que poner los pies en la tierra, ya nos metieron tres. Ahora vamos a jugar contra Venezuela. Es bueno, pero hay que jugar contra Venezuela sin que salgan los dos marcadores, que no salen mucho de izquierda, que salen demasiado, ¿no? Y se van los dos. Y se van los dos. El problema es que los dos laterales se van. Obviamente, no tanto Trauco, porque Trauco siempre llega hasta la mitad. Y mete el pelotazo. Ya, pero antes de eso, antes de salir, tienes que marcar. Si sale un lateral, se queda el otro. Tienes que quedar con tres más un condenado. Y ahora esto ocurre de Venezuela los dos de adelante. Son bien rapiditos, ¿ah? ¿Pero Venezuela hoy juega con 4-4-2? Creo que juega también con un punta nomás. O sea, juega 4-1-4-1. Juega con un punta. Hay que nombrar al arquero siempre. En las clases me dijeron. Yo digo, ¿cómo juega 4-4-2? Me dice, juega el arquero, pero tienes razón. Tienes que nombrar que juega 1-4-1-4-1. Correcto. Así es. Eso es lo que te dice. No, está bien, bueno. ¿Quién fue tu profesor? Mi profesor Chalaca González. ¿Tú, profesor Chalaca? Porque tenía 8200 trabajos. Yo pensé que era pañalón que estaba quejándose. Tenía 8200 trabajos mi profesor tenía. Sí, sí, sí. Tíramela, la ponía, gol. No, Chalaca que me tenía mi profesor Chalaca, el mago malaje. No, está aquí un buen profe, Gatti Sandoval. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas? De Gatti Sandoval. Claro, Gatti es muy buen profe. Muy buen profe. No, pero él ha sido, es profe de futsal. Claro, de táctica. Pero él fue profesor de nosotros ahí en el curso. ¿Alguna nueva de la Copa de América de ustedes? ¿Tú qué has jugado? Cuando me operaron, la más fea, me operaron en Trenitovago. Ya jugábamos un partido, un cuadrangular en Trenitovago. Estaba Irlanda del Norte, Ecuador, Trenitovago y nosotros. Ganamos el primer partido, yo entré al segundo tiempo y el equipo mejoró y volteamos el partido. Y el profe me dice, vas a arrancar el siguiente partido. Yo, feliz. Me fui a tomarme agüita, había un bar. Los irlandeses en una borrachera que íbamos a jugar a los dos días contra nosotros. Y en la noche me viene, estaba con mi tron reynoso en el cuarto. Y me vino un dolor. Estaba Jaime Bailey allá que me hizo una nota muy chévere. ¿Esa es la de Manacero? Claro, cuando él le escribió el libro. No, 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 no. El primer libro, es ese, el primer libro. Es que era Puchugo, no era Manacero. No, no, puso Puchito Ibáñez. Puchito Ibáñez. Era por Oscar Ibáñez, no era por mí. Oscar no había llegado a Lima, pero sabía que venía a Lima. No, si el libro lo hizo por él. No, no, pero no dijo yo. Me dijo, puso ahí Puchito Ibáñez. Era por Puchugo. Como que yo estaba vacilando, estaba vacilando en Camerín, pero no. Qué raro, qué raro. Como el que se metió al cuartel general fue con Franco y con Manacero. No, a conversar porque eran patas de colegio. Ah, a conversar, por gordo. Ah, porque alguien podrido, no, gordo. Y yo podrido eres. Estaban los tres porque... ¿Tú estabas en el lugar tomando agua? No, no, yo estaba chivolo, 18 años que yo tenía. ¿Sí? Sí, 18 años, con el cabezón reinoso y me vino el dolorcito. Y este, ya... ¿Y cuánto faltaba para la Copa América? Dos días. Dos días. Se iban al día siguiente a jugar a Venezuela un partido y ahí a la Copa América. Y ahí me vine y estuve que quedar dos días allá con el doctor Zagetone. Ah, con el doctor Zagetone. Y yo te voy a cuidarme, hijo. Lo vi en el aeropuerto nomás. Gracias, doctor Zagetone, bien chévere usted, ¿ah? El doctor Zagetone era el Muni, ¿no? Claro. Y me fue a ver Jaime Bailey. Fue a ver... Los dos que fueron a verme porque solamente era restringido fue Franco Navarro, fue Chemo, me acuerdo. Y fue Jaime Bailey. Entró Jaime y me dijo, ¿qué quieres que le diga a tu familia? Porque no había ni teléfono en ese tiempo. Y ahí me hizo una nota bien chévere. Dile que estoy bien y después de un mes llegó el que estaba... No, a mí me ha pasado una anécdota. Nosotros el año 97 fuimos a Bolivia, pues, ¿no? Entonces el primer partido jugamos con Venezuela. Se juega con... ¿Qué año? Con Bolivia, 97. ¿97? En Bolivia. Y se juega con Bolivia que se pierde 2-0 y la definición era con Uruguay, pues. Para pasar a la siguiente etapa. Y se le gana todo. Pero había un chino, un chinito que viene con su... ¿Cómo se llama ese? James Bond. Ya. Y lleno de plata, pues, y estaba el Pulgoso Muñoz. Y el Pulgoso Muñoz... Ay, pues, hay un chino que está regalando plata en el ascensor. Está loco. Estábamos con el chino Leo Guejara también. El Chorri, Leo Guejara y todo. Leonardo Guejara. Eran apostadores, pues, pues, chungo. Y el compadre llegaba y te decía... Decía... Agarra, le decía al arquero, le decía a Miguel Miranda, pues, un grandazo, Miguel. Una vainaza así, Miguel. Y le decía a Miguel... ¿Wallkeeper? Sí, Wallkeeper. Le decía a este... ¿El arquero? Sí, el arquero. Le decía a Miguel. Y le decía... Le decía... Mañana, tú, right, balón, left. Le decía... Ah, quería que se diera para atrás. Claro, lo quería que se diera para atrás. Era apostador de partidos. Y le decía, no. Ah, no hay casino. No. Y el Miguel le decía... Estás equivocado. Nosotros mañana vamos a ganar. Igual de... Pero en inglés, ¿no? Igual de... Ahorita digo en inglés, pues. Igual de... Se comenzaba a reír. Y le decía... Mañana, mañana tú apuestas para nosotros. Mañana vamos a ganar el Uruguay. Ok, amigo. Ok, amigo. Amigo sacaba plata. Cien dólares sacaba uno. Sí. Al día siguiente, el chino estaba... ¿Qué? Nos llevó al cuarto. Nos llevó a su cuarto. Y todos con miedo. ¿Qué? ¿Qué no va a hacer el chino? Porque el chino tenía... Pare, saca un yaygón. Levanta. Levanta la... Un fajo de plata. Fajos y fajos. Y decía... Amigo, amigo. Mañana juegan a Uruguay. Uruguay, pa, pa, pa. Plata para ganarnos. ¿Cómo quedaron? Ganamos. ¿Y chaparon su bien? No. De ahí viene el partido contra Argentina. El chino quería apostar al revés. Quería que Argentina nos gane. No, le decíamos que vamos a ganar nosotros. Ahí sí no atracó. ¿No le dio? ¿Qué? Sí. Agarró atracó con nosotros. ¿No le ganaron? ¿Cómo fue con Brasil? Con Brasil, 7. Le tiró 7. Hay que buscar a ese chino entonces porque le hacía ganar a todos. Te juro. Nos fue a buscar a... ¿Cuánto te llevaste ese día, la verdad? En los dos partidos. Miren, eso... En dos partidos nos hemos llevado... Cada todos, ¿ah? Porque a todos le dio... Por el chino. Por el chino nos habremos llevado como 1.200 dólares. ¿Cada uno? ¿Cada uno? Reciente escuchando a tu señor esa baila. Ni lo ves. Ni lo ves. La herida está. La herida le trajo un sándwich. Le tocó a la herida. Reciente enterar en esa época. Bueno, es que es esa época. Ya se largó ya. Hay que tener cuidado que se cuente. Pero el chino perdió en ese partido. Y el chino estaba con su cartel. ¿Y con Brasil cuánto costaron? Este no. Contra Brasil si no costó. Queríamos seguir en un pacto. Este malo. Este malo. Mi compadre, Miguelito. Mi hermano rebosio. Este malo dice... ¿A quién tenía que marcar? Yo a Ronaldo. ¿A Ronaldo hizo gol? No. ¿Conejo a quién marcaró? A Romare. A Romare. ¿Cuánto hizo Romare? Cuatro. Conejo. Conejado. Está bien el programa, Miguelito. Está bien el programa. Mi padre, mire este malazo. ¿Cómo dice? Que llame. Dale un número. Dale un número para que llame. No, pero nos votamos a 1. ¿Marcaron un paro? No tenían por qué echarnos a 1. Nos votan a 1 al minuto 2. Nos votan a... No, pero con Juan se la metían en 8. No. Este era un equipo. ¿Qué cosa quiere ganar? ¿Tienes un paro? No, había sido un campeón mundial. ¿A quién votaron? 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 A mi tío. Y no se acuerden. No, a viejito ya. Está viejito. Toma tu pastilla. 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 No, a Reina lo expulsan pues. A José Luis. ¿A quién? A José Luis Reina lo expulsan. ¿Y cuánto iban? ¿Ah? ¿Cuánto iban? ¿Qué? Recién empezado. No, pero estamos los 4 minutos jugando perfecto. Habíamos llegado. Lo tenía encerrado Brasil. Lo que pasa es que Brasil está esperando el quinto minuto. Para comenzar. No, pero es que lo voy a encerrar Brasil. Esa copa médica. Esa copa médica. No, 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 no. Es abusivo. Llegué ahí liñado el ojo y te pasaba para el otro lado. Es que no puedo aceptar yo que me vengan, que se vengan a burlar de ese partido de los 7. Cuando a estos dos le metió Paraguay 7. No, yo estaba fracturado. Yo estaba fracturado. Si yo estaba, si yo jugaba ese partido nos metían 9. En esa época no había muchos representantes de futbolistas. Nadie no vendía. Después de ese partido no vendía ni mi viejo. El mejor representante fue tu compadre Carlos Marrú. A todos los compadres Marrú. Le metió un gol desde Colombia. ¿En Paraguay? De Colombia. Desde el Campín de Bogotá hizo el gol. ¿Y cuando le pregunté? ¿Qué pasó? No pensé que iba a patear. No pensé que iba a patear. La bola salió rápida. No pensé que iba a patear. Muy rápida. No pensé que iba a patear. Ramanitos así. Tenía que gopa. Muñoz, dos, muñoz. Y el otro. No, pero ese partido. Colombia nos mete 4. Que está con Marrú. Y ahí el pitea pañalón que sabe. Y dice, mi oportunidad. Ya tapa. 7. 7. Paraguay. No, pero de esa Copa América empezamos a quedar cuartos, terceros, cuartos. No, 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 no. De ahí, esa fue la Copa América que nos dieron méritos al inicio y quedamos cuartos. Por muchos años, quedamos cuartos hasta el 2011. Después de 7, nadie se acuerda que yo no sabía que hubieran quedado, te lo juro. No, sigamos cuartos. No, espérate. Lo más gracioso. ¿Nigual fue? Era en la época... ¿Capitán? Yo sé qué pasa, Capitán de la Selección. No, padre. La gente no me cree. Pocho Durante ha sido Capitán de la Selección. Escucha, escucha. Nuestro Capitán en la U también. Escúchame, papi. Agarra un... No, yo. Llegamos, pues... Llegamos... Te borracho. Te borracho. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Es que me tengo acordado. Cuando llegamos, llegamos de la Copa América, cuarto lugar, pues, ¿no? ¿Cómo lo recibieron? Espérate. Llegamos al aeropuerto y era el tema de las elecciones, pues, citaba Andrade. Entonces Andrade había llegado al aeropuerto y había banderolas, pues, y nosotros pensamos que... ¿Quién era para ustedes? Era para nosotros. Entonces salimos del... Salimos bien bacán. Del aeropuerto, bien... A cuarta el lugar, pues... Y era Andrade. Tú decías, ¿cómo se creía? Segunda peli, Andrade. Así nos pasó con los banderos balanes, mide. Llegamos a jugar al Libertadores. Tú estabas con nosotros ya, con el Gato Cuella, que llegamos al Libertadores y habíamos jugado contra Colo-Colo. Llegamos al... Habíamos un buen partido, o sea, y llegamos al Hotel La Hacienda, en Miraflores. En 28 de julio. Y en 5 de la mañana y habían chiquillos y chiquillas afuera. Nosotros, hasta que la gente uno se espera. Y se saludaban, ¿no? Nos metimos al cuarto, el Gato Cuella. Ah, dormí, compadre. Jugábamos clásico a los dos días. Ah, dormí, dormí. Y nos íbamos con el Nero, estábamos así. Y como a las 10 de la mañana, una bullaza, con la cabeza así. Ya, un mar de gente que gritaba. Y miraba. Y yo saludaba. Y la gente, ah, yo le digo, oh, es Ambo. Mira, compadre, están saludando. Y sale Balán. Ah, y Balán. Y nos gritaba. Y nos saludaba. De ahí nos metimos y se iban gritando, compadre. Y nos estamos afuera. Mira, estaba Magneto arriba. ¿Cuándo has visto un Magneto negro? ¿Cuándo has visto un Magneto negro? Y el negro malo, ¿verdad? Le digo, hicimos rico los pelos. Le digo, oh, compadre, somos solideas. Esta vez no podemos. No podemos. Nadie, porque la gente nos va a hacer pedazos. No, compadre, ¿cómo crees? No me vayese. Va a jugar a la cuerda sola que adelantó. Oh, pucho, pucho. Es la que se cree. Magneto, saludando. Nadie, la parábola. Mero malazo, luego, no sabía. Diez minutos saludando. Hasta los calosíos. No, nosotros sí saludamos, compadre, que vivimos jugando hasta que eran los Magneto. Ni en casa nos habían hecho. Ságanle, un par de payasos, bro. Pero después viene Paolo y es coleador ahorita de Copa América de Perú. De los dos. De los dos Copa América ha sido, ¿no? Una ha sido como otro. De 2011 y 2016. ¿2015? No, 2015, sí. ¿2015? Una fue compartida y la otra solo, ¿no? Sí. ¿No? Ahora vamos a ver cómo... Va a estar bravo. A Paolo lo marcan mucho, lo golpean. No, y lo golpean mucho. Lo golpean. Y ya lo conocen que se irrita demasiado cuando lo estás atrás, lo estás persiguiendo. Y los años parece mentira, pero pesan. No se le nota ahorita a Paolo, pero los años pesan. Cuando van pasando el tiempo, los golpes ya no te recuperas tan rápido. No, pero, por ejemplo... Ahora juega en su cancha, o sea, juega en Brasil, ¿no? Claro. Esa es una gran ventaja también hasta que juegue con... ¿La ha comprado la cancha? No, no, pero hasta que juegue contra Brasil, ¿no? En Río no creo que lo... Pero cuando van y lo agarran de arriba, lo comen y lo golpean por todos lados. Sí, de verdad, sí. Pero él siempre te marca una diferencia. Es un crack, ¿no? En un momento. Es un crack. Cuando la mata de pecho. Cuando la mata la tiene, pero eso no cabecea. O sea, si le elaboran bien... Gordo, él cabecea como tú, ¿le? ¿Quién? Él cabecea como tú, ¿le? Sí, sí. Guerrero cabecea como tú. Yo no tengo ningún negocio, yo no tengo ningún negocio, papá, ¿verdad? Buen cabeceador. Yo no tengo ningún negocio. Y eso que son socios, ¿eh? Imagínate. Imagínate. Se mata esto. La pichanga, ¿no? Sí. La pichanga. Cuadra vecina de la avenida San Luis. Vamos al corte. Sí, un buen restaurante. Pero vamos a escuchar a Vika. Vamos, regresamos al corte y escuchamos a Vika desde... Vika no le entiendo, Vika habla bien, güey. No, aunque no se le entiende, no se hay un niño. Él también te igual, ¿no? Y cada día habla más portugués. Linde por marcha entre patas. Bueno, estoy en el estacionamiento de Cruz San Paulo, donde casi todas las veces estoy por aquí. Y voy a enseñar para ustedes el Cruz Social al costado de Morumbí, donde todo empezó. La primera cancha que entrené y muchas cositas más. Entonces, voy a mandar un video y termino explicando todo lo que hice hoy día. Mando saludos de Brasil, San Paulo. Para todos ustedes, hinchas del fútbol. Bueno, amigos, aquí, a la parte de arriba, está la primera cancha que entrené. Bueno, hoy día era sintético dentro del club. Pero fue la primera cancha aquí a los 10 años llegué a San Paulo para entrenar. Que tenía como más de 150 jugadores. Y, bueno, tuve la suerte de ser aprobado y entrar en las categorías de base del club. Bueno, aquí tenemos las canchas de fútbol playa. Ustedes saben que nosotros en Brasil tenemos toda esta pasión. El club, allá atrás, están las canchas de tenis. El club es espectacular, de verdad. Todo verde, con mucha vegetación. Bueno, aquí a la parte das piscinas. Que ya va, que voy a explicar lo que pasó. Pero, en febrero, desde ahí, una fuerte lluvia inundó toda la parte de la área social del club. Tenemos imágenes también que vamos a enseñar. Y, bueno, tuvimos este problema. Entonces, el club está pasando por una ecuación, adaptación. Pero la suerte es que, a pesar de este día maravilloso, estamos con 27 grados. Pero estamos en invierno. Entonces, normalmente estaría cerrado. Allá abajo está la parte social. Bueno, y ahí está el movimiento. Ya listo para Copa América. Todo el estadio. Y aquí, un poco de pieza, toda esa maravilla de ciudad. Toda parte. Allá arriba está el Palacio de los Banderantes, donde nuestro gobernador vive. Bueno, un poquito de Brasil. Toda la vuelta del club. Aquí, acá tenemos la parte de alto. Un, dos, diez. Que tenemos toda parte. Y, bueno, y aquí está. Vamos a acercar un poquito más al estadio para que vean cómo es el Morumbí. Bueno, aquí, nosotros, socios, obtenemos un fácil acceso para pasar al club. El Morumbí. Y la parte social. Juntos. Qué hermosura que hay ese lindo club. Bueno. Espero que todo vaya bien. Que Brasil empiece la Copa América con triunfo. Que Perú vaya bien. Y vamos a estar aquí, mandando más informaciones para ustedes. Un abrazo. Ahí lo teníamos, a Vika. Buenas tomas, ¿ah? Buenas tomas. Sin movimiento. No, chévere. Buenas tomas, sí. Lo vamos a hacer prisas, ¿ah? No, no, chévere. Nos gustaban los plátanos que están ahí. Y la piscina. Y la piscina toda seca, ¿no? Y agua. Oye, que regresa, Dios. O sea, que hemos pagado su pasaje para que la continúa. Está haciendo continúa. Que salió, cada uno salió de la pichanga, salió. Y ahí me han hecho venir grandes. No, no, no. Con dos cervezas, y sin helada. Sin helada, me la están dando. ¿Dónde la guarda? ¿En el microondas? Es que es abusivo. Es que es wiki, es wiki. Saludos, felicitaciones por su programa. Gracias por la invitación, espero que sea la última. Nada, compadre. A ver que lo digas a la silla y me dicen a la silla. ¿Estás comiendo plata, no, hombre? No, pero... No le digas. No te le prendas. No te le prendas la lucha. Ya no le dé más chévere. Retoma, por favor, retoma. No, retoma, no, retoma. ¿Quién es Juan de Monumí? Retoma. ¿No es Juan de Monumí? No, ya es Juan de Monumí. ¿Es Monumí? ¿Es Monumí? Qué bueno. No, lo metieron seis también. ¿Y no es Juan de Monumí? Este es Juan de todos lados, porque todos los han goleado. Así que, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que un puchupe? ¿Estás jugando de Monumí? ¿Quién eran tus centrales? Bueno, entramos a la cancha, no sé si jugamos. Pero creo que entramos y salimos. Me acuerdo cuando pierdo, no me acuerdo. Es como Balant, me dicen lo mismo. A mí, pregúntame cuando gano. ¿Cuándo pierdo, me golpeo la cabeza? Yo no me acuerdo, ni salgo a la calle. Ni sé yo. ¿Cómo quedas perdido? No sé, me acuerdo. Ya vamos a poner a pesado, entonces vi que nos vamos con Vika ahí. ¿Otra vez? Sí, a ver, vamos a verlo ahí. ¿Otro video? Vamos. Estamos aquí dentro del Estadio de Monumí, donde va a ser la apertura del Copa América 2019. Estamos aquí en el Estadio de San Pablo de Monumí. Y bueno, llegando cerquita a la cancha, donde va a ser el espectáculo de la Copa América. Casi me cargo, pero miren qué maravilla que es este estadio. Bueno, aquí San Pablo va a inaugurar un nuevo telón del fútbol brasileño. Y este estadio hermoso, todo rojo, los colores del Estadio del Club de San Pablo. Y mira qué hermosura que está para la apertura del campeonato. La gente está toda moviendo y bueno. Entre patas, canal de tiro libre, estamos aquí en Brasil, directamente de dentro del estadio. Y ahora vamos para la cancha. Amigos de Formate, estamos locos. Estamos dentro de la cancha, imagina. Mira, cae un bar. El bar. Aquí puede cambiar muchos partidos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira aquí, aquí el árbitro va a venir a mirar. Después, y aquí está la cancha, cerca, cerca de todos. Estamos dentro del estadio, hermanos, ¿qué pasa? Quiero saber lo que ustedes están imaginando ahí, en Perú. Saludos a todos, obviamente, a todos mis amigos de Perú. Pero nosotros estamos aquí, dentro del estadio de Monumbí, de San Pablo. De la cancha, ¿eh? Esa parte está bien. No nos alcanzó para ir los cuatro. No, 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 pero esa parte está bien. Ahí está. De la cancha. De la cancha está bonita. Vamos a ir un ratito, ya para ir despidiendo. Si yo iba, ¿tú crees que iba a estar en el estadio? Voy a ir a ver fútbol, tú eres loco, ¿no? Tú me esperas que sea un jajero porque... Perú, Venezuela. Es corto. Perú, 2-0. 1-0. ¿Tú? El negativo. El empate. No, 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 no. No soy negativo. ¿Realista? Realista. A Perú, vale. 2-1. Estamos diferentes de todos. Argentina-Colombia. Argentina-Colombia. Colombia. Buen partido, ¿eh? Empate. Colombia 1-0. Colombia 1-0. Colombia. Yo le voy a Argentina. Paraguay-Catar. Yo le voy a tu prima. Paraguay. Paraguay. Yo le voy a tu prima. Bueno, yo también. Y yo ni sus hermanas. Uruguay-Ecuador. Uruguay-Ecuador. Y eso que tu prima está rica. Uruguay, Ecuador, Ecuador. ¿Ecuador? Yo cerro Uruguay. 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 Japón, Chile. 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 ¿Cómo? No, no, Chile. ¿Chacho qué? No, Chile porque gol de Zamorano. Zamorano le tiene un baile también. No, yo me acuerdo de esa derrota. ¿Y a qué hora el piqueo? Ahorita ya estamos yendo a la Basílica para que te pongas alto. El piqueo, me mintieron. Ve sin comerme, hijo, ve sin comerme, hijo, mira. Como él está lleno, como él está lleno, me loco me tiene con este chifle, tío. Bueno, Puchico, podemos contar contigo el próximo miércoles para seguir este... Yo no tengo nada que hacer hasta los 70 años con el libre. Si es que llega, ¿eh? No, es que va a llegar, si le faltan 10 nomás. Para el día, tú eres loco, lo estás envejeciendo a los dos. Ellos son mayores que yo. Bueno, muchachos, esperemos, nos vamos, esperemos que... No, esperemos triunfo peruano, pues. De todas maneras. ¿Ya nos vamos a ver? ¿Ya nos vamos a ver? ¿Ya nos vamos a ver? ¿Ya nos vamos a terminar mi cerveza? Si no, te la van a cobrar. Si eres un poquito... Ah, no, no. Este gordo cobra todo. Entonces es miércoles, el miércoles... El miércoles volvemos de acá. Pero más temprano, por gordo... Voy a hablar, voy a hablar con... A tu programa más temprano que sea la 9. ¿Y acá arrancamos? No, avisa para traer unas amistades, claro. Unas amistades. Unas amistades podemos traer, claro. Y unos tubos. Ustedes son casados. Ustedes no pueden. Hay chicas que le guste el fútbol también. Si, claro. Acá podemos traer a quien sea que sepa opinar de fútbol. Estamos locos. ¿Cómo te haces la boca? Tu mujer no te deja ni hablar. Podemos traer... Me para negando, me para negando en todo. A Sandy la podemos traer para que hable de fútbol. Se deja la muda este. Se quita ahí la vaina toda. Nos estamos yendo, muchachos. Chao, nos vemos el miércoles y arriba Perúa. De todas maneras. Chao, chao. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú.